Edwin Luna, mi otro yo ¿Qué pasa cuando el celular lo utilizamos en partes donde no debes de utilizarla? Les voy a enseñar. Pues resulta, les platico mi historia, que estaba yo en el gimnasio entrenando y traía el celular conmigo en la mano y dice, ahí prohibido usar celulares, pero yo lo traía en la mano. Lo estaba haciendo ejercicio, el celular se me zafó y la mancuerna que traía en mi brazo, que estaba haciendo bíceps, se me zafó también. Entonces, miren, cayó exactamente arriba de mi teléfono. Le voy a quitar la funda para que lo puedan ver. Lo voy a quitar la luz para que lo vean mejor. Miren cómo quedó mi teléfono de la parte de enfrente. Miren nada más. ¿Se alcanza a ver? Apúntele bien. Apúntele de enfrente cómo quedó y mi teléfono de la parte de atrás. Se estrelló por completo mi teléfono. Entonces, es muy recomendable. En esta ocasión fue mi teléfono, pero pudo haber sido mi pie, pudo haber sido mi pierna, mi rodilla, una mano y todo por estar distraídos en el teléfono cuando vamos al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio no debo de traer el teléfono. Pero también me va a servir para analizar varias cosas en este video. Entonces, quiero que me acompañen en este video porque vamos a analizar también de qué me sirvió que mi teléfono se quebrara, de qué sirve tener el seguro de la Mac para mi teléfono y que también estoy aprendiendo a utilizar más Siri. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Entonces, analizando bien, creo que me sirvió también aparte de la experiencia de ya no usar el celular en donde no lo debo de usar para que no se me vuelva a quebrar. Porque resulta que, pues bueno, los nuevos iPhones a partir del X, que bueno, creo que a partir del 8 hacia adelante son de cristal la parte de enfrente y la parte de atrás. Entonces, con cualquier cosa se pueden estrellar. Pero me sirvió para distintas cosas. Por ejemplo, me di cuenta que no había puesto atención todo lo que podía hacer con Siri porque seguimos acostumbrándonos a hacerlo con las manos. Pero me di cuenta que, por ejemplo, con Siri puedo programar mi alarma. Por ejemplo, oye, Siri, programar alarma 4 y media AM. Configuré una alarma para las 4 y media AM. ¿Qué tal? Me di cuenta que con Siri puedo utilizarlo también como para enviar un WhatsApp. Oye, Siri, enviar WhatsApp a mi amor. ¿Qué quieres decir? Te amo. Tu mensaje de WhatsApp para mi amor dice te amo. ¿Lo envío? Sí. Ok, enviado. ¿Qué tal? Entonces, me di cuenta que puedo utilizar con la pura voz mi iPhone sin necesidad de tener que ir corriendo desesperado a decir hay que arreglar mi teléfono porque no puedo utilizarlo para nada. Sí lo puedo utilizar todo con Siri y me di cuenta de otra cosa. También me di cuenta de que las aplicaciones, los creadores de las aplicaciones, nos deberían de echar la mano. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si abro la aplicación de Safari, se dan cuenta ustedes que está aquí estrellado y que si yo quiero presionar aquí arriba para escribir, no me deja porque precisamente se estrelló en la parte de arriba y donde yo presiono para escribir en las páginas no me funciona. Pero si lo pongo de ladito así, puedo escribir, ponerle aquí y ya ahora sí puedo escribir en mi teclado. A diferencia, por ejemplo, de aplicaciones como, vamos a buscar una aplicación como Instagram. Si en Instagram yo quiero picarle algo aquí arriba que no me deja y lo quiero ladear para poderle escribir, Instagram no se gira. Entonces, pues creo que deberían de echarnos un poquito la manita los creadores de las aplicaciones por si alguna vez le llega a quebrar, igual que a mí el teléfono, ahí está uniendo a mi buen amigo Carlos Libra, si nos llega a quebrar por alguna ocasión el teléfono, pues lo pudiéramos girar y poder escribir con el teléfono en esta posición. Me di cuenta también que es algo muy sencillo, pero que casi nadie lo hace. Cuando mandas un mensaje, por ejemplo yo a mi amor le mando un mensaje y quiero ir a la parte, quiero ir hacia atrás, comúnmente le presionamos aquí a la flechita, que en este caso no funciona la mía, y ya estaba traumado, decía, oh, no me puedo salir. Me di cuenta que deslizando así te puede regresar. Es algo muy sencillo, pero que anteriormente no lo había visto y creo que muchos de ustedes tampoco. Y de esa misma manera en Instagram también se puede. Si quieres grabar una historia y no funciona la parte mía de aquí arriba, hacia un lado lo puedo grabar y hacia el otro me voy a mis mensajes. Entonces está padrísimo. La verdad es que me sirvió también para aprender a utilizar mi iPhone de una manera distinta. Y la verdad, pues bueno, todo lo estoy haciendo con Siri. Oye Siri, llamar a mi amor. Llamando al celular de mi amor. Entonces te das cuenta que Siri es muy bueno. Y analizándolo, pues bueno, creo que yo sí me quedaría con iPhone porque he intentado utilizar otras marcas. Pero aunque las otras marcas tienen unas aplicaciones similares que también se pueden manejar con la voz, yo la verdad estoy contento con mi iPhone. Y aparte también voy a valorar también utilizar muy bien iCloud porque en este tipo de accidentes tengo que mandar mi teléfono a reparar. Y ya me dijeron que se puede tardar una semana o dos semanas. Entonces como tengo todo en la nube, pues no pasa nada. Lo borro, formateo mi teléfono, lo dejo ahí arreglando porque es muy recomendable de que siempre lo hagan así. Y borren todo el contenido que tiene en el teléfono antes de dejarlo reparando. Y lo puedo descargar en otro teléfono que utilice. Puede ser un iPhone que tenía anterior. Entonces, como les estaba diciendo, puedes utilizar otro iPhone mientras con toda la información tuya en la nube. Además, otra cosa. ¿Por qué es bueno siempre tener el seguro que te quiere vender iPhone? Comúnmente todos decimos, a mí no me va a pasar nada y yo para qué quiero un seguro. En mi caso yo tengo un seguro. Y espero que me hayan entendido bien. Pero cuando hablé iPhone a preguntar que si mi seguro estaba incluido a este tipo de accidentes, me dijeron que sí y que con un 25% de lo que saliera la reparación o algo si me dijeron, me lo iban a cambiar. Entonces, imagínense, vale mucho la pena tener el seguro activo para que puedas utilizarlo en este tipo de accidentes. Pero lo más importante de esta conversación es lo siguiente. No lo utilices en donde no está hecho para el teléfono, como en el gimnasio, como, pues no sé, cuando estás en la natación, cuando estás manejando. Eso es lo más peligroso. En esta ocasión me tocó utilizarlo en el gimnasio y que es estrellada. Pero pudo haber sido manejando que también he cometido el error de utilizarlo varias veces y chocar. Y aparte de eso, hasta perder la vida. Entonces hagan conciencia y no utilicen su teléfono en ese tipo de cosas. Chao.